Vámonos, órale pues cumbiacita pa' toda la raza cumbiambero, hombre de grupos redones Echando las ganas por este lado, nueva sesión de ensayo Vamos a ver como se oye, disfrútenlo mi gente, saludos y bendiciones, vámonos muchachos Vamos a bailar cumbia, se llama la cumbia, coqueta, ahí dice Vamos, un, dos, tres ¡Oye! Sí, 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 no, 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 no Ay, ay, pero rico, pero rico ¡Clubo Roedones! Roedones ¡Ea! 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 ¡Que venga el sabor! ¡El saborcito! ¿Qué dice? ¡Un, dos, tres! ¡Oye! 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 Ok, vamos a pasar Y esto se llama La cumbia Zambazona Y dice Y esto se llama Zambazona ¡Oy! Eso Grupo Roedones Roedones Claro La cumbia es abuesada Pa' que bailes con ganas La cumbia es abuesada Pa' que bailes con ganas Y avanzamos Y venga el ritmo Y dice Yeah Si, 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 si No, 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 no Y a disfrutar mi gente La cumbia es abuesada Pa' que bailes con ganas La cumbia es abuesada Pa' que bailes con ganas Y así nos fuimos Bailando Y gozando El sabor La cumbia es abuesada La cumbia es abuesada